Hola hola usuarios del youtube, vamos a cargar la parte de la pelea con boas Bueno, aquí no es necesario que leen con él al principio, lo van a hacer después de eso, así que vamos por acá a encontrar las bombas Bueno, prosiguiendo, les comento que con fraps ya no grabaré por el problema del audio Si hicieron cuenta mi voz se escuchaba mal y admito todo eso, pero no puedo remover esa parte Entonces, vamos a utilizar el de siempre del Camstasia, que por ahora no nos ha dado ningún problema Y un pequeñito programa que me va a ayudar a que el juego se conserve bien lo sonido Después lo voy a hacer en youtube para que lo vean y es bastante útil Para los usuarios de XP les va a parecer genial Y me quedo encerrado A ver si es de Boa Fett No, no importa Si Boa Fett cuando dispara, es todo lindo, ¿cachai? Pero cuando saca los misiles hay una hija de guerra, ¿cachai? Entonces ahí tienen que tener cuidado Bueno, terminamos la bomba acá Creo que nos falta... No, por ahí venimos, ¿por ahí venimos? ¿no? No creo, no sé A ver No, por acá no Ya Perfecto Saltamos Creo que era por acá O sea Aquí está la otra Bueno, aparte me sirvió el Frap Que se puede grabar en HD y todo lo demás Pero varios usuarios me dijeron que no le llama mucho la atención el HD en youtube Prefieren calidad normal O sea, que se vea bien Presente, pero no... Así, ya, te va a gustar Escuché de la carga Se demora demasiado Ya tengo las tres de acá Ahora tenemos que morirnos a la nave Y se cuidan las otras Muy bien Uh, se me llega esa Sigamos Vamos, vamos, vamos Ya ven Estamos a Dos misiones más y completamos el juego Así que vamos bien Vamos bien Creo que entre hoy y otro día me lo completo Y estaría arriba en youtube Bueno Les comento Este juego tiene Tiene Dos finales Así es O tiene dos finales Y les mostraré a ambos finales Así que no se preocupen Para que no queden con la incertidumbre Porque eh Me va a haber sido interesante el otro día que algunos ven mis videos sin Sin ni siquiera tener el juego Solo lo ven por ver la historia O los comentarios Que hago, etcétera Así que me va a haber sido bastante entretenido Y aparte 606 suscriptores actuales Cuando volví de vacaciones Me quedé impresionado Sé que Para mí es mucho Porque antes tenía 40 Conchete Conchete Algo increíble Y se lo agradezco A los 106 suscriptores Que Que están suscritos a mi canal De antemano gracias Y voy a hacer un video así De los 5 suscriptores Todavía no Se me ocurre que Lo voy a hacer Téngalo Por Conchete Téngalo por seguro Me va a pasar mierda No hay alguna energía Cabrón Bien Creo que Me va a pasar mierda Ya Si Ahí termina La Genial Vamos 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 Por acá no Vamos A la No Por acá no Pero No Tampoco Creo que le había energía Pero no Lo bueno es que aquí Ya no nos sigue Buffet Ya no nos sigue Es porque Ahora nos está esperando En nuestra nave Y ahí tenemos que enfrentarnos A él Así que Ahí viene la batalla Decisiva Bien Energía completa Vamos a grabar la partida Por si acaso Ya Derrota a Buffet Se ve sencillo Pero Como les dije Buffet ¿Dónde está? A ver Dios Ahí está Yo les digo Buffet Es todo así Jaja Si pelea así Pero Si el jueón Saca Lanzará Misiles Corran Listo No hay recompensa No hay recompensa por ti Qué pena Oh No hay pena Bueno Esta visión es bastante corta Cinco minutos Así que Así que Ok Corriban Corriban Nunca he oído hablar Es un cementerio donde están enterrados varios lores del Sith Si resucitan a Ragnos Prefiero no pensar en lo que podría suceder Necesitaríamos toda nuestra fuerza para acabar con él Ok Ok Todavía no vamos para Corriban Acabo de recibir una señal de socorro de Ross ¿Ross? ¿Dónde está? Está cautivo en Taspir 3 Es un planeta controlado por el Imperio Un verdadero paraíso Conseguido enviarnos un mensaje No lo sé Pero no podemos dejarle allí Es posible que Ross todavía pertenezca al lado oscuro Podría ser una trampa Sí, podría ser Pero no estoy dispuesto a dejarlo morir si no es así Está tomando un tesido Con suerte alcanzaremos a los demás antes de que empiece la fiesta Si no quieres ayudarme No Voy contigo Bueno Eh Nuestras armas Y Pausamos Ok, reanudamos Esta es la penúltima misión que tenemos La última es en... Corriban Yo iré por la parte de atrás Si entramos por ambas partes será más fácil encontrarle Muy bien Ahora partimos Entra, entra, entra Se ve sencillo Se ve sencillo Churururum Se me pegó ases el Churururum Ya Adiós Tocó mentirando No, 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 no No sé, pero no estoy yendo el asesor no funciona gracias no, el asesor no funciona bueno creo que tengo que usar otros medios cerrado oh, pensé que me iba a morir no, no, no llego pero, que onda este asesor debería funcionar no, pues algo ha soltado chispa, alcanzaría no, no alcanzo, que onda puta la partimos mal ahora, por allá me cago en la resistencia por allá peguenme vamos por acá no, ya lo vamos a reanudar donde llega el otro lado para no perder tiempo ok, reanudamos ah, donde mierda ah, ahí está la puerta bien vamos por acá vamos por acá dice despliega los puentes ah, ok puente uno puente dos puente dos puente bien weón, bien como me encantan esos jugadores me cae en la raja weón la raja weón puente dos puente dos puente dos puente dos empiezo dos cuente dos ruedilla Gracias.